La Casa Gregorio Gutiérrez González se viene consolidando como nuevo centro cultural del municipio. Con cada uno de los grupos que hacen uso de este espacio, tienen para el presente año una variada programación artística y cultural. Además de la sede del Museo Fiesta del Maíz Patrimonio y Material, que es por lo que mejor lo conocemos, también una casa cultural, en donde algunos grupos desempeñan cierta labor desde la parte particular. Es decir, estos grupos, muchos de ellos no pertenecen propiamente al ordenamiento cultural de la Administración Municipal, pero sin embargo hacen apoyos y colaboraciones, lo cual es retribuido en forma de contraprestación por parte de la Administración Municipal y la Alcaldía de Sonzón Progresa con el préstamo del espacio, pero cada uno de los grupos es el que hace su evento cada mes. Desde el pasado mes de marzo se dio inicio a esta programación artística y cultural bajo el nombre Es Arte en Parte. La música parrandera del grupo La Tercera del Centro Vida, el grupo de teatro Lucía Javier del municipio de Sonzón, que funciona como grupo de teatro particular y tiene su sede en la Casa Gregorio Gutiérrez González, los grupos de música rap, algunos de los chicos ensayan en esta casa, otros más quieren unirse a nosotros para celebrar el Día Internacional del Hip Hop. También tenemos la Defensa Civil, otro de los grupos que tiene su sede principal acá, ellos van a tener también una participación cultural. El Centro de Historia de Sonzón se une a nosotros en el mes de julio y en el mes de agosto tenemos el Museo Fiesta del Maíz con el evento de celebración de los 80 años de la fiesta, esto con el fin de invitar a toda la comunidad sonsoneña a que haga parte de esta programación cultural que también ya se integra a la gran programación que tiene la Dirección Técnica de Cultura. Para este mes de mayo se tiene programado un evento de música rap, el cual se realizará el viernes 25 de mayo a partir de las 6 de la tarde.